41 muertes confirmadas en Baja California por influenza es el promedio en lo que va de este año, es decir, más o menos una por día. Y ante tales números, muchas personas caen en la psicosis y se abocan ya a buscar la vacuna. El problema es que ya no hay. Claudia Orozco nos informa al respecto desde Tijuana. Claudia, buenas tardes. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al principio de esta temporada invernal reportamos aquí que los módulos de vacunación para la influenza estaban vacíos. La gente no estaba acudiendo a vacunarse. Ahora que la están buscando y que el sector salud ya segmentó esta vacuna, pues bueno, están volcándose al sector privado para buscarla. Fui a buscar la inyección al Seguro Popular, al IMSS y lo encontré. Semanas atrás, un pediatra particular le había ofrecido la vacuna en 150 pesos. Al no encontrarla en el sector salud, decidió regresar con su doctor solo, que ya no costaba lo mismo. Pero cuando fui, me la estaban dando a 500 pesos. Decidí tener que comprarse a mi esposa, entonces fueron mil pesos por las dos. Pero ya no la tenían, así que la pagó y se anotó en una lista de espera. Le dijeron en dos semanas les llegaría un nuevo lote de 60 vacunas. Me enseñaron la lista de qué número yo iba a quedar, yo era la 60, la 61, 62, en la cual mire nombres y precios que había de 500, 1000, 2000 pesos de gente anotada que fue a pagarla con toda su familia. Como Marta, muchas familias voltearon al sector privado, pues la reserva de 20,000 vacunas que le queda al sector salud está destinada exclusivamente para los grupos de riesgo. Que son personas con obesidad mórbida, con diabetes, hipertensos, que tienen alguna enfermedad cardíaca, algún problema pulmonar, embarazadas. El problema ahora es que ni los médicos particulares la tienen. Yo ahorita a lo mejor tengo unas cinco dosis o seis que están pendientes de que vengan ya estos días a aplicársela, pero ya no tengo más. O sea, los pacientes que me han pedido vacuna, ya el distribuidor o los distribuidores con los que yo adquiro las vacunas ya no tienen. A Marta terminaron regresándole su dinero y ante la falta de vacunas, tomará otro tipo de medidas. Pues ya no hay nada, cuidar mucho a mi hijo. Al sector público le llegan alrededor de 250,000 vacunas cada año entre septiembre y octubre. La recomendación es que se apliquen en el otoño para que una vez que empiece la temporada invernal estén inmunizados. El año pasado la gente no se vacunó y muchas de estas vacunas terminaron caducadas y desechándolas, Martín. ¿Qué pasó con las vacunas que ya había pedido el sector salud? Así es, pidieron unas vacunas extras ante la demanda, sin embargo, pues no han llegado, tampoco hay fecha para que lleguen, ni seguridad de que van a llegar. Bueno, gracias Claudia, buenas tardes.